...con obras públicas que hicimos con la distancia de asistencia. ¿Cuál es el rol de esta? ¿La regla? 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 Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Qué no pasa en la regla? ¿La 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 regla? ¿Algo corta aquí? ¿Se acuerdan? Gracias. 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 Muchas gracias. de la programación de las obras, en el caso específico de esta obra, la circulación de la zona, no se hace suceder en la competida, o sea, ha estado muy bien programado, los avances han sido planeados para que, como mando monos, ni con las otras actividades que se enfocan y firman ya no suelen volver al caminar, no hay problema, en esta ciudad la que está muy bien. Quiero hacer un poquito de espacio si también esta, este tramo o esta avenida tiene su término de obra para el 30 de mayo, o sea, aquí vamos a haber adelantado el tiempo. ¿Qué prensa la traía? Esta es la prensa hecha. A lo largo de 73. Sí, o sea, la reacción de la represiónática estaba en su punto acá, en su punto acá. Tenemos Avenida Universo, con un punto de 3.700, y de esa pasación. La terminada es el universo. ¿Cuánto termina es el de cielo? ¿Lo quieres? ¿Exacto? No, 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 no... Es el de cielo. Tenemos también el concreto de la calle Bucar en marilillas. Esa calle está un poquito más desplazadita. Aunque todavía tiene tiempo, todavía no tiene sus fechas. Esa está muy sobre el 35%. Si llega, te digo por qué. Esa calle es curioso. Se no pasa el estudio de mecánica. Se ha hecho todo bien. Pero ahora que se abrieron los cajones para hacer producción a sus bases y todo. Llegamos a un punto, el punto medio, que resultó ser un relleno. Empezamos a sacar, de veras, basura, paredes, cartones, trampos... ...y se le dan a tres metros de necesidad. Es una... Es algo extraordinario porque no se le dan a ninguna de las otras calles. ¿Esa cuánto es el monto? Esta es el monto. Esta es el monto. ¿Veis? De hecho, ya lo que sigue es el rato. Porque se tardaron muchísimo en lo que les comento de la excavación. Y los servicios se tuvieron que meter totalmente nuevos. Y también fue todo mucho trabajo por el fango que se tiene. Un fango... Como que... Antiguamente los vecinos se tuvieron una especie de... Una chaca... Yo no lo sé. Y eso lo sé. No, no tengo. Yo no tengo. Es que no me lo sé. No. Es que no me lo sé. Es que no... No sé. No sé. No sé. No sé si no lo pasas. No sé si no lo pasas en 6 metros. Lo mejor tú haces el estudio de suelo aquí. y hay una franja américa con esas zonas donde vos se puso un bajo y ahí no te sale eso es lo que pasa o sea, te salió de aquí entonces es una biopsia pues de los cincansos pero no vas a dar descensión si los tres sondeos y los tres sondeos indicaron eso pero en el punto medio esto me dieron como tres metros esta está programada y me dicen que la termina el 31 de mayo es que si la casa la termina si, mira, ahí me va a traer mucho por todo esto y sobre todo los servicios pero ya cubrieron todo ya venimos ya con el grabón es el grabón el grabón es es una gama una gama no veo y se hace la fusión de filtro es un agraón no me llamo de descolaritas es el producto en terapia ya está, ya está la maña entonces ya lo que sigue es su base, base y contexto que realmente es la fe aquí lo que le pueda entorpecer un poquito se trabaja en la mujer son 28 días siempre y cuando no se lo metan los agrares lo que es el canal en Gómez Morín Norte la constructora se llama constructora Palmo tiene un monto de 5.300.000 y esa vamos más o menos al 40% los porcentajes si se pueden incrementar muy rápido del 40 al 50 llegar a ese punto es muy rápido en avance desde el 50 al 100 es un rápido y es solamente solo a su base base y se compren cuando tienes una garantiza va al 40% de ese plato acuérdate que se licita la misma es la dos etapa la otra etapa la otra tiene cero ¿por qué tienen cero? porque no se han tocado los 5 millones es de las dos etapa no no cada uno cada uno cada uno 5 millones 5 millones la EF la trae de otra empresa o la misma la trae de otra empresa la misma si terminando de esa bala de esa vida si van a echar la clave de ese plato y necesitan equipos de señalización arquitectural que necesitan necesitan equipos de señalizar vinos al aire no se si un día se resolvió pero todavía la semana pasada se trae un tipo de confusión de calle esa es una problemática en todas las obras en todas está habiendo mucha crítica en ese yo te decía que Ricardo les daba más boca y en esta sí estaba en el caso Ricardo en el caso sí tuvo algunos que se fueron todos por niños seres porque hubo unos días que niños seres se cerró de una cuadra arriba y de repente la señalización no se siente que haga falta sea coordinarse incluso por tránsito organizada porque si ya hubo días que estaba muy descuidado ahí la realidad en Jópez Morín tiene mucha roca porque son entradas y salidas y de repente la más complicada es el impreso a bosques del lago ¿no? bosques del lago bosques del lago ese queso como tiene que ser habilitado es mucha roca también tener ahí un elemento que se puede transportar cuando vienes cuando vienes de jacaradas o si cuando vienes de jacaradas o cuando llegas hacia abajo tienes que cambiarlo de carril hacia la derecha si tú no te cambias te cuerdas algo que me dice ¿eh? ya lo vimos eso y resulta que no podía me lo dijo el comentario no puede quitar un carril para que todo se deshile a la derecha porque hay carros que quieren ir a recedar entonces eso dejó los dos para que el izquierdo no, no más señalizaba ¿por qué no habilitan mejor una calle de las que están para que no sea solamente un sentido de los otros que se deshile ¿ustedes le hiciste habilitar el batallero San Patricio Amado Nervo y la que sale la buchilla o algo así es que te desvía mucho si si vas con un hombre morir entrar a la gloria te desvía mucho si esta función se funciona no, no, no trae detallito se le señalizan bien si pero si funciona yo paso todos los días esta entonces en la primera etapa la tiene programada el batallero para que el de mayo el de morir a pesar de que son los periodos de inicio son para los 8 8 de el mes 8 el 31 de mes 8 estamos hablando de ¿y las aguas? no, bueno es el término que trae este tramo no tarda en terminar lo que podría asegurar que no está terminado este tramo está solamente a eso le refería el primer tramo del de morir Martín oh, sí Martín estaría más o menos también de lunes de mayo sí fíjense en ese tramo quisimos dejar redes de frenar no nos encontramos en concreto y muy mal a los siguientes y a pesar ese tramo se hizo cuando cuando se hizo en el país en el aspecto Karen esa señora viste el nombre para que lo conseguís creo que pasa la figura de los tramos por ahí yo lo entiendo entonces hay un tramo ¿no? no en la parte de la parte de atrás la película que salió donde ya tiene completo el cálculo sí acá no acá no después del marcador de los tenemos salto romo estas obras son recientes por eso tienen ya la fecha de entrega para la noche salto romo tenemos la estructura se llama Lota va bien creo yo tenemos un 30% de avance pero como les digo el porcentaje del 0 al 50 es el más pido ya del 50 al 100 es muy rápido ¿es el monto A? el monto salto romo 5 millones 299 ¿no? ¿es esto? ¿es? 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 los cuatro carriles ¿es? los cuatro carriles ¿es? ¿es? es chiquita dentro de que sea el muerto también es muy fuerte este está exacto no tenemos también carnicerito en su tramo norte esa la tiene jate 4 millones 780 si esa tira tiene el cierre no ¿lo tenemos? si no o sea entonces ¿el que ha estado editado? ese está ¿ah no? pero eso no la vamos a las manos ¿está bien? si 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 conseguimos esos 8 millones y faltaba mucho y la si 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 no 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 ya ya está habilitado entonces ya te saca hasta 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 si ya tiene inserio si no me acuerdo la quiero ahora salir y por la que yo inserio y ya si dice que las mesuras se las lavadas para que no haya todo Bueno, seguimos con... Sí, te lo dije el otro. El otro le llamamos sur, nosotros pues... ¿Esa está en cero? ¿Esa tiene? No, no. ¿Esa tiene un crédito? 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 No, ese no. No, no. ¿Estaba abierto antes de que se hiciera el crédito? ¿Abierto? Sí. ¿Llamos sur? ¿Llamos sur? ¿Cuánto? ¿Cómo? No. Cuando se terminó la carnicera, la primera etapa de la corrieta, obviamente abrieron los carriles antes de que hubiera recurso y antes de que se visitara. ¿En los dos carriles? ¿Los dos es en los dos? ¿Cuál? ¿Qué pasa? Bueno, ya hemos visto un 33 32, claro, sí ¿También son 2400? Sí, como 470 En ese momento porque hay más sangre Entonces hay más sangre Se está como rechaza Seguimos por el circuito anterior No me acuerdo ¿Quién la propuso en ese momento? Pero No lo vemos Esa, la constructora se llama Organizadores Progresistas Cercados Esa, vamos a un 60% Ahí Hay un pequeño detallito Quiero comentárselos Que fueron los cercanes con la a abrir el sistema Sí Verdad Al hacer la la conexión con los laterales con los cuadros centrales tuvo que haber una Si nos reventimos un poquito En lo que no estaba ¿Pero cómo se va a poder combinar? Porque ya está el río No sé qué A lo mejor no el 100% No, pero eso son los laterales Los centros Los centrales Pero los laterales Pero los laterales Eso ya le corresponde a los dueños de los terrenos ¿No? Pero en su momento Esta más o menos Lo que pasa es que es importante que estuviera antes de la ¿No te has estado en la vida? Este tramo sí Este tramo cotizado es uno Si tuviera tramo para los días más fuertes de los días Sí Ya se está colando Se está colando más no No ¿Dónde están por ti? Ahí va 3 millones ochocientos en dólares Eso traemos solo un 60% en dólares Es algo muy bien porque no tiene ninguna complicación No, se montaron en el caballón y ahí trabajaron Nadie ha montado que están trabajando Es un tipo que ustedes son pocos de marfines Recuerden que los servicios van por las laterales que solamente se metieron Como dato no sé si se tuviera en los cruces en el cruce de claveles si se pudiera eliminar el camellón que está en el cruce porque eso genera rocas en las vueltas Es verdad si el cruce de claveles no, no claveles aquí dice es otra vez en el cruce tiene un camellón una tundra así también si se pudiera eliminar eso yo creo que sería más práctico para después en la circulación estamos a tiempo que la verdad es igual si el el camellón de repente dificulta las vueltas y como son de mediana velocidad si sería bueno mejor que lo mejor eliminar al 100% pero si recortarlo si lo podemos eliminar en un pedacito muy chiquito cortarlo para que que fue así ahora que se le hizo la integración en un pedacito como antes era parte de un camellón de un pedacito un pedacito esta no tiene más o menos fecha de terremoto si de terremoto pero bueno tiene fecha del terremoto de agosto y creo que como dice el doctor esta tiene una gama que no tiene Estas son las de Banobras, de la Morelos, si la Hidalgo no tienes, no traigo nada. No lo traigo porque, pues no tengo bien datos, pero bueno, de Morelos, si ya tenemos que hacer nuestro proceso terminado. ¿Qué le falta a Morelos? Les digo, equipamiento, bancas, terminación de árboles, terminación de baquetas, si se fijan, ya nada más falta para nosotros. Ya va que ya tienen, ya tienen, casi lo más nos falta, niños y seres, a lo que hay en la administración. Equipo de edad, los topes, de dónde, de dónde. ¿Estás seguros? Pues así, de la vida. A mí no se le hacen mal, a mí se le hace que... A mí te detienen, te lo paras, te lo paras, así sí te va a dar la retomación. Sí, lo hicimos por los niños, yo me interro, porque yo no me eché a entrar en la orden, porque me pareció bien de la misma, a mí también lo he hecho. A mí también lo he hecho. Si se fijan, no, se quiso hacer en Hidalgo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, entre cada curso de Harvard, pero no estaba acordando de la carrera. Y las tarjetas, pero bueno, igual es el de nuestro informe, ya creo que... Quieren, les puedo dar un trabajo a mí, fuera del trabajo, nada más, y yo recuerdo, me invito a donde la próxima, a la carrera. Pues desde ahora ya están acabando. Sí, Hidalgo, quiero darles también. Un informe final de Hidalgo. Hidalgo, nada más si quiero comentarles, no vamos a mover el postre de condición hasta que pase la carrera, estamos hablando de Hidalgo, y ya está para no verse. Ha estado habilitada para no verse de la carrera. Sí, estamos hablando de Hidalgo, oye, Oye, yo sé que le tuvimos que entrar y teníamos que entrar en el gobierno municipal por la presión que teníamos por lo que es. Y qué bueno que se le entró de esa manera decidida. Pero no sé si en ese momento en el siguiente informe la empresa cumplió con sus tiempos, queda claro que no. Vamos a sancionar la empresa porque el gobierno municipal gastó en entrar y en entrar y en la droga. Por ellos también. Los días previos de la Copa de Champanea se traen una chinga dos noches hasta muy tarde para terminar. Ah, pero no nosotros. No, no. No, no. No, no. Y en este caso se va a sancionar la empresa. Pero es que no fue culpa de la empresa. ¿Se entienda que no se ocultaron los servicios? De la empresa que le dijeron si han estado ocultas o si han vacío. Mira, en los tiempos de la obra, la pregunta no se concreta. En los tiempos de la obra, ¿y entres al niño? La que escribía, son dos programas. FONDE REC tiene que tener el cuadro y medio. Que lo constituyeron. Yo creo que no tiene la información de la ley de Mariano. Pero eso es decirles que tenemos dos programas. Yo voy a contar bien. Si los trabajos se tienen daño, es súper tranquilo. Los fondos de FONDE REC y los fondos de FONDE REC, que fueron los dos percursos por los cuales se hizo esta carencia. Y municipales. Y municipales. No vieron el acceso para que me entiendan la cosa. Los municipales fueron los que apuntamos ahorita con la gente. No, fueron los 8 millones. ¿Y la infraestructura también se han logrado que los dos? Ellos, ellos lo tienen que poner, ¿entiendes? No, no. Pero, claramente, el municipio no tenía en esta obra nada. Pues, el doctor, pero no es de todo el programa. Eran unos 8 millones de los dos grandes. ¿Y cuál? Yo no respondría esto. De estas zonas, de la Moreno, de la de Calvo, de otras zonas, que también, por ejemplo, ver cómo va la barra, la barra. O sea, va bien. A lo mejor presentar la información. Y ahí ver este tipo de detalles. Para nosotros tener... Normalmente, las decisiones para que no las pongas las decisiones tú solo. Y sobre todo para tener información, ¿eh? Porque se dicen muchas cosas. Y la realidad a lo mejor puede ser otra. Entonces, ya que la información viene, y ya nosotros podemos entrar al equipo con eso. Señora Oscar Luis Alberto. Ya, otro tema que traemos con ustedes es, nada más la dirección de las próximas obras, que aquí el doctor nos haga mención. ¿Tenemos proyectos ya de propuestas? Sí. ¿Cuántos nos quedan? ¿40? ¿40? ¿Nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? Ahí hay una situación, que no se yo. ¿Dónde lo notificábamos? Ayer lo notificábamos nosotros, los detenidos de la comisión. Por un grupo. Si de esos 40 millones, ¿qué sería más cumplido? ¿Se crecen los 40 millones? ¿Se crecen los 40 millones o se deja un colchón de crédito para cualquier situación de las obras? To'a más de las obras, se presupuestan. Pero no necesariamente llega a ese presupuesto, así es. Entonces a lo mejor de esos 40, ¿Sería prudente pensar en el usuario? en el mes de los 40, o no aprobamos los 40, no a lo mejor 30, no sé, estoy poniendo cifras, ¿por qué no? Bueno, dentro del crédito, dentro de lo que se ha aprobado, los 60 millones, por ejemplo, es decir, los 60 millones que ya fueron aprobados para las obras, pues están soportadas, organizadas de proyectos que ya fueron organizados, que en este momento ya todos ellos están licitados y están en ejecución, ¿sí? Yo veo difícil porque no se ha presentado la situación, que tenga que tener una modificación significativa, porque la mayoría de los proyectos quedaron un poco abajo del modo autorizado del hecho de la negociación, entonces, digo, si existe una modificación sustancial, pues quiere decir que el proyecto no estaba bien hecho. Ahora, si no podemos dejar dinero, es importante... No se presupuestaron, por ejemplo, porque ya después vimos que no se ponían, drenajes, y ya todos los proyectos se ajustan dejando fuera de esa parte. En el segundo paquete, acuérdense que se hizo un recorte de los costos porque se quedaba fuera de esa parte, gracias a eso se alcanzó a hacer la... De otro costado, ok. Pero el recurso, pues sí, digo, si dices, a lo mejor si hay algún acuste, tendría que ser... No, de hecho no puede haber... No, tendría que estar, exacto. No, tendría que estar. 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 No, 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 empezamos con 40. Entonces, tendríamos que ir probando. No, son 40 y que deben ser destinados igual a los del objeto del convenio, a la unidad de ese concreto. ¿Qué pasa si no se dispone de ese recurso? ¿Queda la línea de crédito adecuado? Ya no, tenemos hasta este mes para decidir si hacemos el resto. ¿Por qué tenemos que irse? O sea, para poderlo, para poderlo jalar, porque ya una vez, en mayo, ya no, ya no, ya se vence la línea de crédito. Sí, pero tiene la imposibilidad de ejecución de la propia propia recurso. Así es. Es parte del convenio, ¿no? Sí, el contrato de la nuestra. Ahora, vamos bien a los proyectos, entonces, con los cerrarianos. Bien, antes de esto, quiero que sepan el valor de la deuda en relación a lo que se estaba pagando en el municipio con las deudas contraídas, estoy hablando antes de los 100 millones, el municipio estaba pagando alrededor de 34 millones al año en deuda. ¿Entre capital e intereses? Entre capital e intereses. Con la adquisición de estos 100 millones serían 13 millones más. O sea, estamos hablando de 47 millones aproximadamente que se destinarían a deuda. y que esto pega directamente en participaciones. ¿A partir del año que se desaceló? A partir de un año. Además, este año, a partir del año del crema, el crema y el crema. ¿Pero no más se pasan con dientes de estos? ¿No se pasan con dientes de estos 100 millones al año? No, lo que pasa es que tú recibiste antes, pero al año de la contratación, o sea, al año de la disposición de un recurso, te empieza a correr el término para pagar. ¿O para disponer el curso ahí? No, ya los ponías. No, ya los poníamos, pero no estamos, de hecho, no hemos pagado ningún peso ahorita de capital. Ah, ok. Sin hacer eso sí. Pero al capital no nos pagamos ningún peso, hasta octubre. A partir de mayo ya empezamos a pagar capital. Cuando lo hacemos por el 47 millones de pesos al año, capital y intereses. ¿Qué supieres? ¿Qué supieres? Bueno, pues que esto representa aproximadamente como el 20% del presupuesto anual de participaciones. Ok. No, estaremos hablando del presupuesto total, aproximadamente como el 8%. Ya cambia. Sí. A ver, 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 a ver. Dices, de los 40 millones que quedan de dentro de una hora, no disponer de todo para también disponer de ese, para pagar la ganancia, que no sea eso, no, 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 no. Nada más estoy informando para que se estén enterados de los obligatorios que se va a tener anualmente. Anualmente. Y esto, bueno, se vio rebasado un poco sobre la meta, sobre el objetivo que se tenía para este efecto porque la TIES aumentó el año pasado a este año aumentó cerca de 3 puntos 3 casi 4 puntos entonces fue empezamos a terminar en el 16 y del 16 ahora la TIES ya aumentó casi 4 puntos porcentuales la tasa de Interbarcaya del 7 o 8 o sea cuando nosotros empezamos a acceder a estar en 3 y alto en 3 o 4 está bastante atractivo pero el mercado ya lo aumentó afortunadamente está topado o sea que si sigue aumentando va a pasar de 8 o 12 de todas formas de 7 que esto aumenta a 11 si el país sigue con una política económica o cambia yo quiso decirle con el fin del CSI y el inicio de una nueva política económica entonces tiene que bajar el refresco del presidente el refresco del presidente el sueño del fiel el estado de partido entonces le desearon felicitado para poder ejercer en este mes quiere tener los proyectos 200 antes del el primer la generación ¿verdad? y quiero que cuando yo ya estamos es una calle que está muy madriada sobre las calles entonces no se trató en el proyecto de la provincia de los o sea cuando queramos entregar todos los proyectos y ahorita hay un mismo aspecto que se meten en las delegaciones para eliminar sellarlos perdón presidente yo creo que si la discusión es aunque inicialmente no perder de vista que el criterio principal del crédito y el que le tomamos el crédito era la ciudad la cabecera la unidad de la ciudad pero no ha terminado bueno a menos la inversión sí yo creo que si hay a disposición yo creo que tenemos que partir de estos 40 millones que tenemos en el proceso de inversión siguiente ¿qué porcentaje de las delegaciones? para saber también qué obras y en qué delegaciones me queda claro que no le vas a meter 10 millones a cada delegación porque ni ese si acustas son 6 y hay alguna en la que no te lo creo que no está de acuerdo pero entonces de los 40 millones ¿cuánto porcentaje va de delegaciones? ¿cuál es tu proyecto? ok ya lo estábamos platicando ahorita para ver las delegaciones yo creo que si lo podemos subir mañana para que quiten hacer los proyectos no pasa nada si mira yo por ejemplo quiero apoyar con más a su sede gracia a lo mejor un poquito menos esa capilla yo ya les había dicho que se la ha pillado pues con la santova del rame y con lo hemos obsesionado con otras cosas ¿no? mezcala que es una calle que costa como un millón de pesos que no se me hace gravoso este de milpillas milpillas también me van a dar 7 millones para calles no tuviera sentido ajá pero yo estaba pensando porque valió la pena yo tengo vale eso te llevo en milpillas tengo creo que hay un proyecto de un ingreso a la delegación más adecuado que estaba desde la administración no sé si es el proyecto ¿cuál es? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? no ¿cuál es el nombre? el proyecto nada para que lo expliquen es al ir pasando la gasolinera que está de mano derecha antes de entrar a la población pasando el arroyito creo que hay un proyecto debe de haber un proyecto en el área de obras públicas de un ingreso por la calle donde está la forraquera de locos no me acuerdo una forraquera para hacer pasar por la cartera y así ya se va una calle muy ancha y solo de toda la barata hacer la conexión ahí y hacerlo eso como la entrada principal al pueblo y sales a la delegación y sales a un costado porque ahorita el ingreso si llegas a la población llega y se capa la calle y no tienes que tomar a la izquierda o irte de frente y no y eso sería hacer una conexión en la carretera que corre paralela a esa calle o no hacer una conexión así eso sería muy bueno y no creo que bueno es una distancia considerable pero el recorrido sería yo por ejemplo si es el idioma es que acá le puedes meter cuatro que le tienes a mil pillas sería muy bueno como digo se le notó y pedirlo es que hay que hacer algo de los colegios hay que hacer algo de los colegios mañana es viernes hay que hacer algo de los colegios habías comentado a los colegios hay que tener primero los colegios para ya subir ¿cuántos? ¿cuántos? yo tendría una propuesta entiendo que los colegios no tienen proyectos de obras públicas elaborados la idea es que necesitamos ahorita determinar ¿cuántos son los proyectos? ¿podemos apartar una cantidad o un cuarto o un cuarto paquete ya exclusivo para las delegaciones? no, no, no de una vez yo no sé si no está por eso pero vamos es que no nos da tiempo o sea el tiempo es el único recurso tratado de lo que no hable si el presidente nos propone si a ver yo lo propuesto es que de los 40 millones de pesos 10 10 15 no sé mira, yo creo que 10 de las delegaciones es el tipo para los caminos rurales ok, 10 de las delegaciones de esas 10 de las delegaciones vamos viendo a cuáles delegaciones y entonces así buscamos ya se va con un escenario muy claro a ver si son 10 para las 3 delegaciones son 3 millones de cientos para cada una un proyecto en cada delegación que se haciende por decir algo para que no haya hecho un idea en carta de número porque si nos presentan los proyectos de delegaciones nosotros en torno de 8 1, 7 para caminos rurales ¿y cuántos caminos rurales están haciendo? ¿5? ¿5? ¿5 para caminos rurales ¿y cómo? ¿5 para caminos rurales no, pero no 5 caminos son pavimentaciones también a veces era que era concreto o era asfalto así viene el acuerdo y hay rancherías donde están dispuestas a dar el 60% ¿pero para ellos que era por un rato de 233 ¿no? no hay nada ¿no hay nada? ¿por qué? ¿por qué? pero el que ya estamos hablando de un presente de caminos que llevan a comunidades no caminos rurales no caminos rurales que se han cosechas o no ¿no? un ejemplo un ejemplo ¿sí? ¿alguno un ejemplo servito servito otro ejemplo ¿tú por qué? ¿qué es como acá? ¿algas de servito se han pegado mucho porque no es un paraceto de noción para hacerse pero si ya fue un sistema no había hecho nada pues imagínense que ese camino son como 15 kilómetros así, que se ha pegado mucho para que no haya no hay nada como Advisory nos taور no está aquí no estarán en Cocafía Vamos primero a las delegaciones. Por eso 10, 25, 25. 10, 10 a las delegaciones. ¿Cuáles de las delegaciones y cuánto vamos por delegaciones? Vamos juntos a sobrevivirnos. ¿Cuántas gants? Entonces sería meter 10 millones de delegaciones, 3 millones para las racherías y 27 para el municipio de Tierra siendo las delegaciones 4 San José 4 Tegueros 1 de Comarca y 1 de Comarca les solicito la suma a los que están dentro de la población con la sanidad si claro bueno, pues muchas gracias vamos a vamos a ah mira yo para eso tenemos que tener los proyectos 27 nos quedamos ahí con esta Gustavo y yo o si quieren ustedes también a pasar por todas las calles de TEPA de hacer los proyectos la misma manera de la prioridad ¿cuáles son los proyectos? ¿se va bien? si, ahí va ¿listo? hay que perder la regidora faltan las tapas de los proyectos y agachados al TAPA circuito interior y ¿cuál es por ahí que está consultado? circuito interior circuito interior esa falta que se va a cortar es 0.3 millones 400 que no tiene caja ¿habrá una máscara de la actualidad? ¿se acuerda? creo que sí pero estaba muy adelante ¿esas son prioritarias? totalmente no estaba aquí porque a ver razón 27 empezamos ¿cuánto es esa? menos que no no si Gómez ¿cuánto es esa? ¿cuánto es esa? ¿cuánto es esa? no sé si la te cae en la ¿cuánto es esa? si no 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 sí sí Gómez no 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 a ver ¿cuánto? ¿cuánto? aproximadamente digo patrantear la verdad no no es 100 ellos vienen 900 ellos vienen 900 ok esa es un prioritaria sí porque se hace y luego ¿cuál dices tú? fue el trato no no porque ya lo 라는 pero se va a dar no o no ponemos el trato para que quedan pendientes Cristo Rey en sus dos sentidos no no si ¿porque es rey? o o san Pedro o son Pedro ya se llama O ya se llama Cacarandas, ¿sabes? ¿Quién cree que está más corrido lo de Cacarandas que lo de Cristóbal? Yo también. Cacarandas. ¿Cacarandas cuánto Gustavo? Lo primero como prioritario, ¿no? Cacarandas. ¿Cuánto? 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 Desde Narcos. Acuérdense que hay con qué tiene un compuesto. ¿Qué tiene un compuesto? Es desde Narcos hasta Coto de Rey. ¿Casando por el truco? Casi para la abundancia. No, dos. No, dos. Pasamos a un escuelo. Sí, vamos a dar cintas de Bulevada que aquí es todo ahorita, está diciendo ¿Puedes saber? ¿Acá no? Bueno, por nada Sí, por nada El meter audio está en otro recurso Sí, es el día que está Tenemos Hay otra calle que está muy deteriorada que viene a ser Manuel Doblado ¿Cuál es Manuel Doblado? La posterior de Manuel Morelos El paralelo a Morelos es la otra que abría Es como de César y González el niño cero, el próximo no Sí, sí Eso te lo digo ¿Esa cuánto es? ¿Esa cuánto es? ¿Esa no hay niña? ¿No hay niña? Manuelva ¿Tú eres un cinturón? Más oposición ¿Qué es eso? ¿No hay niña? No hay niña policía ¿No hay niña policía? A Más oposición Siguiente ¿Lleva Los tiempos Sonidos Bueno Álvarez, habíamos dicho que Cruz Ramírez que viene siendo de la Unidad Intuitiva Apoyo Morín, que ha salido por acá y ya no terminaría. Ya se termina lo que se inició con el Club Ramírez hasta la Omea, desde la Unidad. ¿Esa cuánto? Está esa. Cruz Ramírez. ¿Cómo se llama? Cruz Ramírez. ¿Lota Cruz Ramírez de justo cierra a Cruz Ramírez? Cruz Ramírez de Cesar González, porque ese es el equipo de Morín. ¿Dónde está el pollo? A Cruz Ramírez. ¿Y esa cuánto? ¿Pero qué? 6900. También están velos que viene siendo el ingreso, Morín Morín, Cesar González, el tronco, ¿cuál es el 26 sobra? ¿Está la de Guarajara? Es lanchísimo. ¿Esta está tela, esta persona pequeña? Un AVI. ¿Y la segunda? ¿Es a cuánto? ¿Es varios? Sí. Esta tiene, modelos por Morín, Cesar González, y nueve moraciones. ¿Y la hacemos? Tenemos el administrator, La de PRI, que se ha dicho que también está muy pegada. Si es la prepa... Pero no digas la de PRI, diga la de la prepa. Es que si es la de PRI, no la puedo defender. Si es la prepa, sí. La de la camisería de Codas Martínez. Ándale. Mariano Jiménez, ¿cuánto de esa es de González Gallo a...? Toda. Toda. ¿Cuántos? Toda. Toda. Se ha ido a sí. Se ha ido a sí. Se ha ido a sí. ¿Cuánto se ha ido a la presión? ¿No nos hiciste la contra? No, por la protesta a Fíjera. Atene la contra, la que se ha ido a la victoria. 6800 6800 3 cuadras 6800 6800 6800 6800 6800 6800 Ahí tendremos que improvisar Ponerle el numerito ¿Cuál es el número 1 o el número 2? ¿Cuál es el número 1? ¿Con esas o cuándo más? ¿Con esas de primo? ¿ tenim la reconozcle ¿Cuál es el número 3? Pues ya queda el número 2 La reconozcle La reconozcle y comunican todas las colonias Es el número 1 o 1 La reconozcle La reconozcle ¿Para verlo? ¿Para verlo? ¿Esta es la casalera? No, no, no ¿Se llama sobrieta? No, no, no Que va a ser aquí antes de ir a la suministra a la derecha Va a ser aquí por lo que No, no, no 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 Dicen, vaya al final La de Río se llama Francisco Salí Esa es la de Río La que te lleva a las colonias Es la continuación de la de Rí Y esa sí está No, no, no La que dice Ríos es Tenía como a Fuerza y toda la base de Valeri Y ese Francisco está de derrumbar Esa es la de Río Esa es Francisco Salí Ah, perdón Esa Esa es Francisco Salí Se está muy feo Se pone transitada Es la que le hemos dicho que si no se hacen las bocas de tormenta se va a llevar a la corrupción Exactamente Esa Esa es la de Río Un archivo de la subsistada хозяoba Imá NHL O sea Se ha ayudado para allá Se ha ayudado Para allá Se ha ayudado Para allá El archivo de la subsistada tiene una vez Son dos bocas de tormenta causadas a la Río Que ya se tragaron Pero de aquí de Mariano Jiménez donde se puede causar la опять No se17in every Ahí se puede causar Lo tamponíamos por ahí abajo, creo que Rafa Franco, el del japonés. Sería cuestión de hablar con ellos. Gustavo y ahora el puente está a punto de caerse de la solución. Pero a lo mejor hay la solución que piensa que no es nada para integración en concreto. A lo mejor hay la solución que son las dos las dos. No, pero esa la gente da mucho muchísimo. Todos llevan a Cicuelas y ya se han hecho el renacimiento. Está la primaria, están los trabajadores. No, no, ni no. Ahí está suave, porque ingresa por Colosio y te vas a necesitar lo más. Es que el señor presidente puede hacer un conjunto de las pocas de tormentas. Sí, sí, sí. No, pero está a Estepa. Ya mismo a Estepa que la sabe. ¿Cuántas lecturas? Es que dentro del proyecto lo podemos integrar. ¿Cuántas lecturas? 300, el concepto está echando un número. Es un tercero de la institución. Seguro. Vamos a ponerle 0. Francisco Sanchez. Hay cinco sentidos. Seguro. Bueno. Esa no te lo olvide mucho. Muchas gracias. Gracias. ¿Más o tres más? ¿Tres más? Nada bien. Bueno. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Estamos todos correctos? Igual es cierto que ya hay. Pues para que ya hubiera sido terminar el circuito de Ricardo Alcalá. Sí. Sí, yo sé, Ricardo Alcalá. Matamoros. Sí. 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 Pero no. No, no terminarías. Pues para mí está es una Habana. Cual es la Habana. La Habana. Esa es un punto. Una Habana. Que se lleva nunca a ver a la charla. No, es importante. Gracias. ¿Si? No más suma de que este paso es el 17 con la estudia ¿Si? Y ya ¿Claro? 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 Si la camiseta no la pongan a... A consideración ¿Claro? ¿Claro? Sí ¿Claro? Sí ¿Claro? ¿Claro? ¿Todo quieres? ¿Todo quieres? ¿Todo quieres? ¿Dándose lógica? No ¿Quién la alegra? Es que yo aprecio la lógica ¿Todo quieres? ¿Todo quieres? ¿A su lógica? Exacto ¿Qué caso tendría? ¿A la gente? 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 ¿No hay un habitual? ¿A a la gente? ¿A la gente se está haciendo un cliente para que a los profesionales usan? ¿A la gente? ¿Está con una colega? Esa que está pidiendo a Norberto ya no hay espacio donde hacerle donde la van a hacer es que no lo visualizas físicamente los cuatro carriles y los carriles ¿está bien eso? en el mismo estado los cuatro carriles caben el camion no necesitas ni la realidad la obra los carriles van por el otro lado y llegan y se terminan también terminan pero luego le decía el chaval que no había hecho que había liberado porque este es el único con el negocio de la ruta entonces pues estábamos en el día yo te lo apruebo lo que estamos hablando es que lo que está dentro del reclamiento Guadalupe no entra en liberaciones de vía ya la vía ya está liberada porque es el camellón sí pero es que cuando lo que hace acá ¿cuál es que es un nuevo rato? ¿el circuito te digo? a ver ¿el circuito te digo? hay que ver si lo comunica no, no, no lo mismo él dice que ¿cómo lo vas a hacer? que no cabe ¿ah? ¿no cabe? claro falta ya abre el el ese le ha quedado previsualizado como se dice porque es el complemento de la calle lo que dice echaba son las laterales de ahí para adelante ¿no? esa no está no están las laterales ahorita la constructora está haciendo nada más el sentido de higra falta el sentido de venida no es que ese estaba en dos partes y tomamos una ¿4? ¿25600? ¿cómo es que? ¿y それco lo has worn? ¿y...? ¿y suelo no ganeje de tu madre? Gracias. ¿Empiezo? ¿Empiezo? Ahora, empiezo. ¿Quién va a sumar? ¿Quién va a sumar? ¿La Mariano Jiménez? ¿Franciso Santillo? ¿Circuito Interior? ¿La Mariano Jiménez? ¿La Mariano Jiménez? ¿De la Mariano Jiménez? ¿Cuál es la Mariano Jiménez? ¿La Mariano Jiménez? ¿Tú están en un lado? ¿Se va a poner así? ¿Está bien? ¿De otro lado? ¿Es un voto? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.